Y se para la tierra, si tú me desplazas Y se encierne a los maras, si tú estás tú Yo te voy a morir, si tú me desplazas Y se para el camino, no serías tú Yo te voy a morir, si tú te voy a morir Y si tú me desplazas, si tú me desplazas Y eveno%, si tú te cabullas Yo te voy a morir, si tú sientes tú Resterlo, yo te voy a morir Ya desplazos de Award à First Video ¡Gracias! 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 Un saludo compadre para toda la gente de Saltillo de Fuerte Vagón Chicano. Un saludo para toda la raza de Saltillo, toda la gente que sigue nuestra música, y los que no, bueno, le invitamos a que la escuchen. Fuerte Vagón Chicano. ¡Ánimo! En el torno de Vagón Chicano, muchachos, la gente los está esperando mucho por acá con ansias. Bueno, ahora llegó... A pesar de la noche fría... Del agua, el agua y la noche fría, bueno, mucho calor humano y ojalá, y los veamos próximamente. Gracias. ¿Para dónde va Vagón Chicano? Bueno, vamos a Estados Unidos, vamos al estado de Oklahoma, vamos a Carolina del Norte, Carolina del Sur. Bueno, gracias a Dios hay que trabajar. Gracias compadrito. ¡Gracias! Vamos con otros de los integrantes de Vagón Chicano. Compadre, ¿cómo se sintieron esta noche con el público de Coahuila? Contentos, pero que cantaron las canciones, que no se olviden y ojalá. Ojalá que sigamos teniendo el apoyo durante otros 30 años, que ya íbamos 30 años nada más. Tres décadas de éxito, ¿qué le dicen a la raza joven que hoy canta las canciones de Vagón Chicano? Pues primeramente los invitamos a que las escuchen, que escuchen los temas como Viernes sin tu amor, mi amuleto eres tú. Y el tema nuevecito, nuevecito que estamos promocionando, que se llama Milagro, que por ahí ya está apareciendo en las redes sociales. Los puedes encontrar como Vagón Chicano Oficial en Facebook y en Instagram, arroba Vagón Chicano, para que sigas toda nuestra música, para que nos escuches. Y ahí estamos pendientes, claro que sí. Gracias compadrito, ¿para dónde sigue la gira de Vagón Chicano? Vamos para Estados Unidos el fin de semana, allá vamos a andar participando en el estado de Florida. Ahí viene el baterista, ahí viene el baterista. Vamos allá a varios lugares de Florida. Ándale. Vamos a platicar con el baterista también, que le pone todo el ritmo a la pataca. Así es, bueno muy contentos, gracias por interesados en lo que está haciendo Vagón Chicano. Bueno pues ya vieron, muy bonito, muy bonito público, sobre todo el de Saltillo. Esperemos volver pronto. La gente no los olvida compadrito. Claro que no, nos llevamos un buen sabor de boca. Esperemos volver pronto y nos va a dar un poco más la zona, para que se ponga más bonito todo esto. Ya está compadrito, gracias. Gracias. Muy amable. Bueno pues ahí están ya las chicas, esperando la fotografía, el video, el autógrafo, con estos galanes, con estos señorones. Orgullo de San Luis Potosí, no podía pasar el día de hoy. El cazador de ídolos, en este evento tan importante, desde el máximo recinto vaquero, el Teniente Huestro. Saludos mis amigos. Terminó el baile, pero la raza quiere una fotografía, quiere un recuerdo de Vagón Chicano. Otro de los grandes ídolos de las multitudes. Comparito, unas palabras para toda la raza, unas palabras. Muchísimas gracias, gracias por este recibimiento, Saltillo. Muy agradecido, los llevamos el corazón, y gracias por ese gran apoyo durante todos estos 30 años. Fue inolvidable hoy, compadre, el retorno de Vagón Chicano, acá donde la gente los quiere mucho. La verdad que sí, fue sorprendente, y bueno, nosotros contentos, muy agradecidos. Gracias por el apoyo nuevamente. Dios los bendiga y pues adelante, su público los espera. Igualmente, muchas gracias. Allá está la raza que ha venido de Monterrey, de Moncloa, de Ramon Sarispe, Ortega, para disfrutar esta noche inolvidable desde el Teniente Huestro. Gracias, amigos. Sigue la gran fiesta por acá en el Teniente Huestro con Vagón Chicano en su triunfal retorno.